Hola mis amigos, me encuentro aquí en la Biblioteca Pública de San José el Vidrio, vénganse, vamos a pasar para que conozcan. Sean bienvenidos a su biblioteca pública. Quiero contarles que a todos los niños, a todos los adultos y también a los abuelitos pueden venir aquí en la biblioteca para que tomen los libros, los exploren. Un libro, créanme, es un amigo del conocimiento y aquí hay muchos programas, obviamente todo es gratuito. Quiero invitarlos a que vengan, a que vayan a sus bibliotecas públicas y exploren lo que hay, créanme, van a encontrar cosas maravillosas, como yo también cuando fui niño, yo llegué a venir a esta biblioteca y me trae muchos recuerdos, cuando me ponía en la sección de los atlas y agarraba el espacio, siempre me había gustado. Así que de todo corazón, pues quiero invitarlos a que vayan a sus bibliotecas públicas y más en esas vacaciones, porque también hay programas, hay eventos y para que traigan a los niños a que aquí se pongan a jugar, a que pongan a explorar y además para que agilicen y tengan conocimiento. Estoy aquí caminando buscando algo que me trae muchos recuerdos y al fin lo pude encontrar. Este libro, yo lo leí cuando era niño, el atlas del universo y sé perfectamente qué es, este es el ejemplar, porque lo recuerdo perfectamente y porque también pues nada más hay un ejemplar, pero yo sé que es este. Amigos, de verdad quiero invitarlos a que vengan a las bibliotecas y que descubran, y si vienes a José el Vidrio, a la biblioteca Islamachivistli, por favor busquen este atlas y cuídenlo muchísimo porque aquí tuve la oportunidad yo de seguir mi inspiración y como para regresar el tiempo y poderle decir al niño que estaba leyendo esto que sí va a ir a la raza algún día. Así que sus bibliotecas nos esperan. Saludos, adiós.